Sí, la verdad que el tema de muchos lugares de Bariloche todavía es, vamos a llamarlo así, un lugar bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque toman tierras que no son aptas para construcción, de acuerdo a las normativas que tenemos nosotros, ¿no? Para que la gente se grafique, estamos hablando de tierras muy cercanas a la barda, lo que tiene que ver con el barrio de Rayanes. Exacto, barrio de Rayanes, por ejemplo, como otros barrios que tienen barda, la mayoría de la gente ha ido a tomar esos lugares. Esos lugares no son aptos, desde el punto de vista normativo, para el asentamiento humano. Se asientan igual. Están considerados por algunos barrios como reservas para espacio verde. En realidad, nosotros nos tenemos que mover en base a la normativa, ¿no? La normativa dice que eso va a ser imposible regularizar, como muchos lugares que ya llevan muchos años ahí tomados, que también cuesta regularizarlo. ¿Por qué? Porque la normativa hoy no lo permite. Habría que cambiar los parámetros desde las decisiones políticas para eso poder regularizarlo. Y se hace difícil el trato también. ¿Por qué? Porque por más que uno vaya, y no podemos tener a la policía todo el día en el lugar y a las estructuras municipales todo el día en el lugar, es decir, haciendo guardia para ver si no lo toma. Acá tiene que ver con la conciencia social también. Y es verdad que detrás de todo esto hay de todo. Hay de todo. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo, que hemos decidido en conjunto con los presidentes de junta que lo han aceptado, por supuesto, hemos firmado un convenio de cooperación, ayer firmamos con Arrayanes, para trabajar en conjunto la problemática. En tres líneas. Regularización dominial del lugar, la defensa de los espacios públicos, que ellos lo quieren definir, porque creo que por lo menos una de las cosas que hicimos acá del instituto es prestar oído a las posturas de los barrios. Hemos tenido que cambiar decisiones, duras decisiones, muchas veces que uno ya venía armado, y la hemos cambiado, porque es tiempo de una participación ciudadana más activa también. Creo que hemos tenido una buena predisposición de las juntas vecinales, de los presidentes de junta, donde estamos firmando convenio de custodia de los espacios, tanto entre el instituto, el barrio, los vecinos, porque, bueno, estas cosas pasan. Es decir, y hay que buscar la nueva forma. Ya el poder de policía del Estado ya no alcanza. Entonces ya viene el poder de policía social también, que muchas veces está discutido porque dice enfrentar pobres contra pobres. Bueno, pero cuando hay una parte de la sociedad que no te respeta el Estado de Derecho, que le da lo mismo cualquier normativa porque sabe que no la va a respetar, es la sociedad la que produce y que hace que el Estado deba reformar sus formas de trabajo.